Hola amigos, hoy vamos a ver cómo crear una pequeña cocina de alcohol a la que podemos dar diferentes usos. Por una parte la podemos usar para calentar y cocinar, por otra parte podemos usarla para iluminar espacios oscuros. Fíjense lo bonitas que son estas pequeñas yamitas verdes. Sin más dilación, vamos a ver cómo se hace. Para este experimento vamos a necesitar dos latas de aluminio, una botella de alcohol de 96 grados, una regla, un permanente, una lija, un compás, una chincheta, un cúter y algo sobre lo que podamos cortar sin dañar la mesa. En primer lugar vamos a lijar la parte inferior de una de las latas, más o menos por debajo de la mitad. Así es como nos queda la superficie después de lijarla. El próximo paso sería hallar el centro de esta lata. La ponemos así y con la ayuda del permanente marcamos de esta manera. A continuación vamos a agujerear el centro con la chincheta. Cogemos el compás y ponemos uno de los extremos en el agujero. El otro extremo tiene que quedar más o menos por aquí. Una vez ajustado empezamos a girar la lata para que se genere una circunferencia. Luego con el mismo radio vamos a coger un punto aleatorio de la circunferencia y vamos a ir marcando la lata de esta manera. Esto va a dividir la circunferencia exactamente en 6. Marcamos los puntos con el permanente para que se vea mejor. Sin cambiar de radio elegimos el punto intermedio y repetimos el proceso lo que nos generará 12 puntos en total. Por último marcamos otros 12 puntos a ojo entre los ya existentes de esta manera. Ahora con la ayuda de la chincheta vamos a agujerear por completo los 12 puntos. Las rectas en cambio las vamos a agujerear parcialmente de modo que el orificio sea más pequeño. Reducimos el radio a 6 milímetros y marcamos una circunferencia de esta manera. Con el mismo radio marcamos 6 puntos. Los repasamos con el permanente y los pinchamos con la chincheta. Estos agujeros nos servirán para llenar el depósito de alcohol. A continuación vamos a extraer la cuchilla del cúter de esta manera. Luego vamos a coger un objeto con un grosor de 3 centímetros y vamos a colocar la cuchilla sobre él. Colocaremos la lata de tal forma que toque tanto la cuchilla como el objeto y le daremos 5 vueltas. Luego separamos las dos partes. Volvemos a repetir el proceso con la otra lata. Posteriormente con la ayuda de los alicates de punta vamos a doblar el perímetro de la lata inferior. Os aconsejo que no lleguéis hasta el fondo. En este caso me voy a valer de la circunferencia amarilla. El haber doblado el perímetro nos permitirá introducir fácilmente la parte superior. Apretamos con fuerza para que las dos partes se siguen bien y nuestra mini cocina de alcohol está terminada. Vamos a ver cómo funciona. Para preparar el fogón vamos a llenarlo con aproximadamente 25 mililitros de alcohol de 96 grados. Luego vamos a echar unas gotas de alcohol en una tapa, tras lo cual pondremos la tapa debajo de la mini cocina. Por último colocamos una moneda sobre el centro y prendemos el alcohol en la tapa. El invento tarda unos 15 segundos para prenderse del todo. La verdad es que las llamas de alcohol no se ven muy bien a la luz de las potentes lámparas. Por esto he apagado las luces para que vierais mejor la belleza de la mini cocina en la oscuridad. Bueno, sin duda el fogón es muy bonito, pero vamos a comprobar si realmente sirve para calentar. Para ello voy a llenar un recipiente de metal con un litro de agua. Para crear una base de apoyo voy a poner una de las dos partes superiores de las latas que nos han sobrado. Ahora solo falta poner el cronómetro en marcha y colocar el agua por encima. Vamos a ver el proceso 40 veces más rápido para ahorrar tiempo. Y ya han pasado 7 minutos y el agua está casi hirviendo. Por otra parte el depósito de alcohol está lejos de haberse acabado. Como vemos nuestra mini cocina está plenamente capaz de ejercer su principal función, que es calentar. Por cierto, para hacer estas chulas llamas verdes simplemente tenemos que añadir un poquito de ácido bórico al alcohol en el depósito. Finalmente me gustaría comentaros cómo funciona la mini cocina. La poca cantidad de alcohol que hay en la tapa sirve para precalentar el alcohol que hay dentro de la mini cocina y hacer que este se evapore. Cuando el vapor empieza a salir la llama perimetral lo prende enseguida. Por otra parte, los agujeros pequeños que hemos hecho tienen una función muy importante. Cuando el alcohol en la tapa se haya consumido por completo, entonces estas pequeñas llamitas que están en contacto con la lata continúan calentándola para que el proceso de evaporación continúe. Por favor, si decidís hacer este experimento os pido que tengáis muchísimo cuidado porque puede ser muy peligroso. Como siempre, espero que el experimento os haya gustado. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, os invito a que lo hagáis. Saludos y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!